En este vídeo vuelven los bichos enormes. Para esta batalla tenemos a King Kong, ya gran conocido en este canal, y para enfrentarlo, un rival que en muchos aspectos es muy parecido, aunque en otros no tiene nada que ver. Hablamos de George, de la película Rampage. Dos gorilas enormes, uno negro y el otro albino, con historias muy diferentes. Pero aquí lo que queremos saber es quién saldría ganador en una batalla de titanes. Así que sin más dilación, King Kong vs George de Rampage. Vale, para empezar, el versus tendríamos que hacerlo entre King Kong de 2005 contra George, para así igualar los tamaños. Si lo enfrentásemos al Kong actual, este podría aplastarlo. Dicho esto, veamos qué habilidades tiene King Kong de 2005. En esta versión de Peter Jackson se recrea el comienzo de Kong, en el año 1933. Tiene muchas películas en las cuales se le ha cambiado el origen, el tamaño e incluso algunas de sus habilidades. En concreto, el tamaño de King Kong de 2005 sería de entre 9 y 15 metros, un tamaño bastante considerable, aunque muy pequeño al lado del actual. Sabemos que vive en la isla calavera y que tiene que enfrentarse contra los animales de la isla, por la supremacía. Entre estos animales incluimos titanosaurios rex. Lo que no parece tener en esta versión es el poder de absorber la energía y canalizarla por sus brazos para realizar poderosos ataques. En cuanto al tamaño de George, en la película vemos que supera los 9 metros y aún sigue creciendo. De cara al final cuando se enfrenta al cocodrilo mutante es más alto aún. En cuanto a tamaño, George ganaría a esta versión de Kong, ya que él no pararía de crecer debido a la gente mutante. Pero bueno, pongamos que miden lo mismo. ¿Quién ganaría en una pelea? Pues Kong tiene la experiencia de vivir en un entorno salvaje donde tiene que luchar constantemente contra rivales muy duros, mientras que George no tiene experiencia ninguna. Aún así tiene algunas ventajas bastante potentes. Debido a su mutación, él puede regenerarse muy rápido, otro punto a favor. Además el mutágeno le aumenta todas sus capacidades, velocidad, inteligencia, fuerza y todo esto mientras crece y crece. En este caso, el combate para verlo más claro sería entre un gorila gigante con mala hostia contra un gorila gigante mutante, que no para de crecer y aumentar su fuerza. Parece claro quién sería el ganador, ¿no? Yo creo que George podría vencer a King Kong de 2005. Eso sí, no podemos poner en el título King Kong vs. George de Rampage y quedarnos solo con una versión de Kong, ya que actualmente Kong mide más de 30 metros. Entonces, pongamos que si George se enfrentase a King Kong de 2005 sería el ganador, pero no tendría nada que hacer contra la versión de Kong de 2017, ya que es el doble. Y tenemos que tomar en cuenta que Kong de la isla calavera sigue creciendo. Podríamos decir que en la película aún es un adolescente, y aún así se enfrenta a kaijus bastante grandes y los vence a todos. Le doy la victoria a George contra King Kong de 2005. Aparte de esto, lo que todos realmente estamos esperando es que en 2020 se enfrenten Godzilla y Kong. ¿Cuánto habrá crecido Kong para ese enfrentamiento? Porque Kong está ambientada en los años 60, mientras que Godzilla es en 2014. Eso quiere decir que han pasado más de 40 años en los que Kong ha podido crecer y crecer. De momento aún no se sabe nada. El año que viene, con el estreno de la próxima película de Godzilla, el rey de los monstruos, puede que sepamos algo más, y meta en alguna escena donde veamos a Kong mucho más grande. Incluso puede que se muestre la habilidad de absorber energía que Kong ha tenido en algunas versiones. Otra cosa más, que diga que George puede vencer a King Kong de 2005 no quiere decir que en términos generales le dé por ganador. Para mí, el ganador indiscutible con todas sus armas y versiones sería... ¡Kong! No olvides suscribirte y activar la campana, para no perderte ningún Epic Versus. ¡Gracias!